Brandi Alonso conectó el batazo de oro que dio la victoria de Villaclar y se empató el playoff a dos victorias por bando. ¿Ante qué lanzamiento conectaste? Pues recta, conté tres y dos. ¿Estabas preparado para ese lanzamiento? Estaba preparado para un lanzamiento que venía en zona y a pegarle y salió. ¿Qué te había indicado el quacher cuando habló contigo? Ah, esas son jugadas que tenemos aquí en el equipo y que si esperaba o que si toque, al final no nos entendimos bien y me dijeron que bateara y eso fui a hacer y salió. ¿Satisfecho entonces con el resultado? Sí, sí, mañana vamos por más. ¿Le hablo al campeón? Gracias, felicidades. Gracias.